¿Qué es la sensibilidad de la sensibilidad? Nos hemos llevado básicamente con las personas que estamos o que fuimos miembro del jurado por la magnífica, sobre todo la magnífica gestión, la magnífica administración que se está dando aquí en este cantón y sobre todo la labor que están cumpliendo, no solamente los funcionarios sino la juventud. El hecho de que hayamos recibido de los trabajos en concurso una gran variedad de temática y una gran variedad de propuestas, nos da pues la certeza y sobre todo nos da la sensación de que el trabajo que se está haciendo aquí realmente es muy valioso. Es un trabajo que de alguna forma fortalece la identidad de este cantón, la identidad de la juventud y sobre todo la identidad de toda la comunidad. Mi agradecimiento muy especial a usted, señor alcalde, por ese trabajo, por ese magnífico trabajo que está haciendo. Le comentaba pues a algunos de los compañeros ahí que ojalá ya en Manta, de donde nosotros somos, tuviéramos un funcionario con esa misma sensibilidad, con esa misma forma de apreciar el hecho cultural. Es un trabajo que se ve reflejado no solamente en esta noche con la elaboración y con la proyección de los cortometrajes, sino que es un trabajo que empezó desde hace, como bien decían, hace cuatro años. Pero en esta edición se ha acentuado y se ha recalcado mucho más ir hacia lo que nosotros, en ese caso como realizadores y muchos como actores queremos. Es decir, tener esta actividad y hacer de esta actividad una profesión. Una profesión pues que nos permita crear sobre todo un público que de alguna forma o por distintas razones no tiene por costumbre ir a una sala de cine o no asistir a este tipo de eventos. Estas motivaciones, estos espacios que se crean pues son realmente muy valiosos y muy importantes. Estas motivaciones, los espacios que se crean pues son muy importantes.